Buenos días, tempranas horas, amigas y amigos de las redes sociales. Lo primero, mandar un abrazo solidario a todas las personas que lo están pasando mal, estén donde estén. Esto es lo más importante. También es importante, un día más, mandar un abrazo y ánimo a Félix Garreta. Estamos deseando contar y cantar su vuelta a los rectángulos de juego. Ánimo, Félix. Muchísimo ánimo. Te deseamos desde el canal Guijarro en Cláudio Lourana. Como siempre, agradecer el apoyo en las redes sociales. Un día más, espectacular. Muchísimas, muchísimas gracias. Hoy, como siempre, les recomiendo que escuchen y vean los vídeos de ayer y de los días anteriores, si no han tenido la oportunidad de verlos y escucharlos. Son muy importantes. Los de ayer son vídeos muy, muy importantes. Si no han tenido la oportunidad de verlos ni escucharlos, les repito, les recomiendo que lo hagan. Hoy voy a subir nada más o tan solo dos vídeos, para que tengan tiempo y puedan escuchar con tranquilidad los vídeos de ayer y de otros días. Reconozco que, últimamente, subimos muchísimos vídeos. También es cierto que tenemos muchísima información. Y toda la información que subimos es información que se ajusta a la realidad. Me dicen siempre, a través de las redes sociales, que están muy contentos, orgullosos de seguir nuestra información, que entienden que estamos realizando un trabajo muy serio, un trabajo que realmente vale la pena. Y, es verdad, intentamos ajustarnos lo máximo posible a la realidad. Y agradecemos y valoramos mucho su apoyo y sus comentarios. Por eso, les recomiendo que vean los vídeos de los días anteriores y, en especial, los vídeos de ayer. Insisto, hoy, dos vídeos, tan solo dos vídeos, para comentar la actualidad, independientemente de que a lo largo del día surjan más noticias que también les haremos llegar. Y mañana, mañana, no se pierdan los vídeos, los de hoy tampoco, pero los de mañana, no se los pierdan, no se pierdan los vídeos de mañana, porque mañana habrán noticias y habrán reflexiones. Yo siempre les comento que, muy importantes, no, lo siguiente. Yo diría que iríamos un escalafón superior a lo que les vengo comentando. Pero, de entrada, vamos a los vídeos de hoy. Y empezamos, evidentemente, por el FC Barcelona. Hablamos del FC Barcelona. En el Barça Laporta, el dueño del cortijo, o por lo menos eso, pensamos algunos, por su comportamiento, hace y deshace a su antojo. Vive en su mundo paralelo de Narnia o de Yupi. Le importa muy poco o nada que su aliado, en los últimos años, el expresidente Gaspar, haya comentado hace escasas horas, en un diario digital, en el diario Culemanía, que está totalmente decepcionado con la decisión del presidente de no convocar una asamblea presencial. Aunque seguirá contando con todo su apoyo. Evidentemente. Ni que Víctor Font o Camprubí estén indignados, no, lo siguiente, con la decisión presidencialista de alguien que no quiere exponerse en público, por lo menos es la impresión que uno tiene. La mía, y sé que la de muchos más, por temor a que le saquen los colores después de las pérdidas económicas del pasado ejercicio, las que hemos conocido hace también muy pocas horas. Una cosa es dar la cara en la asamblea, donde tienes que dar explicaciones económicas, y otra cosa son los actos públicos del día a día. Ahí es un auténtico fenómeno, un auténtico crack. Laporta y su guardia pretoriana son conscientes de que si la pelotita entra, tienen luz verde para seguir en la poltrona culé. Una parte del barcelonismo, con su comportamiento pasota, y muchas veces nos da la impresión, como si estuvieran cautivos, como si estuvieran cautivos dentro de una gran mentira, está consintiendo una gestión que a medio o largo plazo perjudicará gravemente los intereses de nuestro club. No lo digo yo, no lo dice Antonio Dijaro. Lo dicen los expertos económicos. Son muy buenos, saben lo que dicen, y cada vez son más los que piensan de la misma manera. La asamblea será telemática. Jaume Llopis, y me lo confirmó hace un par de días, no podrá asistir por motivos profesionales. Laporta y compañía tendrán un día plácido y nadie les podrá tocar las narices. Y además, posiblemente, con canapés de sobrasada. Mientras tanto, los casposos, los tóxicos, los mentirosos de las redes sociales seguirán con su campaña permanente de peloteo al dueño del cortijo. Sin importarles un carajo las consecuencias de la nefasta gestión y la constante huida hacia delante de los actuales dirigentes laportistas. Evidentemente, no son conscientes, no lo son, del daño irreparable que supone estar apoyando día tras día la nefasta gestión económica. O mejor dicho, hacer oídos sordos a la situación económica del club y comprar el relato de que si entra la pelotita, todo funciona de maravilla. Un cuento que nos llevará tarde o temprano a una situación insostenible. Vuelvo a repetir, no lo digo yo, lo dicen los expertos. Por muchos cantos de sirena, por mucho populismo del presidente y sus baños de masas en actos públicos, ya me dirán cómo conseguirá el Barça pagar sus deudas en los próximos años. ¿Renegociando las deudas? ¿Pagando más intereses? Y luego dicen que los catalanes son agarrados a la hora de desprenderse de su dinero. Más bien serían desprendidos. Aunque también es verdad que en este caso el dinero, el patrimonio, las deudas, los intereses que tengan que pagar en los próximos años, en realidad afectan a los dueños, a los dueños de verdad, a los auténticos dueños del club, las socias y los socios. Por lo tanto, no gestionan con su dinero propio, gestionan con el dinero de los demás. Hablando de dinero, ¿saben quién ha cobrado los 10 millones de euros que puso en su momento un amigo, conocidísimo amigo de La Porta? ¿Saben el nombre de la persona, del amigo que puso en un principio esos 10 millones? Perfecto, el señor Robres, han acertado. Los 10 millones para inscribir a jugadores que en un principio estaban destinados, decían, para potenciar Barça Studios. ¿Recuerdan? Gracias a la marca, la empresa de catering de los canapés o de los rollitos de primavera, Robres deja de tener acciones en el FC Barcelona. Si es que las tuvo en algún momento. Porque uno ya no se fía absolutamente de lo que les cuentan. Ole, dicen desde el propio club. Fue Robres en la cadena SER, precisamente fue Robres en la cadena SER, el que habló de poner dinero para inscribir jugadores. Robres nunca de tener acciones en Barça Studios. ¿Recuerdan también? Por eso les decía, si llegó a tener acciones. Dicen que sí. Pero Robres ya tiene su dinerito otra vez en el banco. Otros tendrán que esperar. Pero Robres ya tiene sus 10 millones. Los que adelantó, según el propio Robres, repito y reitero, en la cadena SER para inscribir jugadores. De todas maneras, y excepto los más agradecidos, los que ustedes ya saben, nadie con sentido común puede creerse el permanente relato del dueño del cortijo. Porque se siente el dueño del cortijo. Amigos o palmeros de turno. Si estos, todos ellos, empezando por el propio presidente, son incapaces de convocar una asamblea presencial en 2024. Afortunadamente, sin ninguna pandemia. Y pienso que con posibilidades de tener un local amplio, o de buscar y conseguir un local amplio, y según dice Laporta, en un momento económico en donde disponen de cash, y no sería este el problema, aunque ahora vaya diciendo lo contrario, Podrán engañar a los habituales, no tengo ninguna duda. Porque hay mucha gente que le gusta la mentira. Que le cuenten historias. Que le engañan. Ya lo dijo un presidente de las Peñas. A mí me da igual que me engañe. Pero me hace tanta ilusión que nos dé esas noticias tan maravillosas que suele dar el presidente. Hasta ese punto, hemos llegado en el FC Barcelona. A la gente ya no le importa que le engañen. Lo único que quiere son noticias positivas. Aunque éstas sean mentira. Afortunadamente, para que diga alguno que no soy positivo con mi club, y a pesar de la que está cayendo, afortunadamente, la verdad terminará por imponerse. Y además, en todos los sentidos. A partir de ese momento, costará levantarse, reponerse, darle la vuelta a la tortilla. Pero con una gestión profesional y con la gente adecuada, saldremos, estoy convencido, no, convencidísimo, que saldremos adelante. Por ahora, por desgracia, seguimos en la travesía por el desierto. Muchos años llevamos en esa travesía del desierto. y lo que nos queda todavía. ¡Gracias! ¡Gracias!